Con la unión de Arabia Saudita al grupo de los BRICS encabezados por Rusia y China, el sistema del petrodólar oficialmente ha llegado a su fin. Obviamente que Estados Unidos no puede permitir que esto ocurra. Casualmente la guerra en Medio Oriente puede ser el factor que evite que los sauditas rompan con el petrodólar. De eso hablamos en este video. Hasta hace unos cuantos días todo parecía indicar que la paz por fin había llegado al Medio Oriente. Arabia Saudita buscaba firmar acuerdos de paz con Israel e Irán que son sus dos mayores enemigos regionales. Siria era readmitida en la liga árabe y la guerra en Yemen parecía llegar a su final. El sitio web de The Economist titulaba el pasado 24 de septiembre de este año. Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita están a punto de llegar a un acuerdo. Arabia Saudita buscaba llegar a un nuevo acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Un acuerdo que les permitiera a los sauditas tener armas nucleares y ser la potencia dominante del Medio Oriente. Para lograr esto los sauditas necesitaban llegar a tener un acuerdo de paz con Israel. Este pacto de paz entre Israel y Arabia Saudita reconfiguraría todo el Medio Oriente. Para empezar los sauditas podrían exportar su petróleo a través de Israel y desde ahí al mar mediterráneo. Se abriría una nueva era de prosperidad en Medio Oriente que estaría dirigida por Arabia Saudita. Los palestinos también se verían beneficiados permitiendo la creación de un estado palestino que coexistiera en paz con Israel. El sitio web del Wilson Center titulaba el pasado 5 de junio. Arabia Saudita e Irán restablecen relaciones, una victoria de la necesidad. El mundo se quedó sorprendido cuando apenas en marzo pasado el gobierno chino negoció con éxito el restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Los dos enemigos regionales del Medio Oriente lograban alcanzar un acuerdo de paz y esto les permitiría alcanzar nuevos niveles de cooperación. Con esto Arabia Saudita en la práctica dejaba de tener conflictos con sus vecinos. La paz y la armonía ya se respiraban en la mayor parte del Medio Oriente. Sin embargo al no tener enemigos Arabia Saudita tampoco tenía razones para continuar con el sistema del petrodólar que les impuso Estados Unidos en la década de los años 70. La única razón por la cual Arabia Saudita aceptó el sistema del petrodólar era por el miedo que le tenía tanto a Israel como a Irán. Sin esos dos enemigos técnicamente el acuerdo del petrodólar ya no tenía razón de ser. Arabia Saudita como se los acabo de mencionar buscaba renegociar el acuerdo del petrodólar. De entrada quería que Estados Unidos le permitiera tener armas nucleares. Estados Unidos por supuesto no estaba dispuesto a ceder a las nuevas peticiones de los sauditas. Los sauditas llegaron a la conclusión de que si Estados Unidos no les daba lo que querían les convenía mejor negociar con los chinos. Y aquí es cuando Arabia Saudita opta por unirse a los países BRICS que es una organización que está dirigida por Pekín y Moscú. Todo esto se iba a materializar tan pronto como el próximo 1 de enero de 2024. Y todos los que siguen este canal recordarán que yo les dije que el ingreso de Arabia Saudita a los países BRICS implicaba el fin del sistema del petrodólar y si el petrodólar se acaba la economía de Estados Unidos se hunde de forma automática. Es curioso recordar que exactamente el mismo día en que Irán y Arabia Saudita llegaban a un acuerdo de paz, los bancos en Estados Unidos estaban empezando a quebrar. Y aquí es donde quiero reflexionar algo. Si hubiera paz mundial lo primero que se acabaría sería nuestra economía. Si hubiera paz mundial el petrodólar no tendría razón de existir. Y sin el petrodólar la economía de Estados Unidos se hundiría por completo. Entonces obviamente la paz en medio oriente no le conviene a Washington. Y por eso yo les dije que la única forma en que Estados Unidos podía evitar que Arabia Saudita se uniera a los BRICS y abandonara al petrodólar era por medio de la guerra. Es interesante saber que gracias a que existe el estado de Israel también existe el petrodólar. Si no existiera el estado de Israel el sistema del petrodólar no habría podido ser implementado. El sistema del petrodólar funciona gracias a que los países árabes se sienten amenazados por Israel. Por eso en 1986 Biden dijo que si no existiera el estado de Israel habría que crearlo para favorecer los intereses de Estados Unidos. De hecho la historia del estado de Israel va de la mano con la historia del dólar de Estados Unidos. Israel obtiene su independencia luego de que el dólar se consolida como la moneda de reserva global. Y el petrodólar logra establecerse con la guerra del Yom Kippur de 1973. Casualmente con el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre el sueño de paz y prosperidad del medio oriente se derrumbó. El sitio web alyazira.com titula Arabia Saudita congela el acuerdo con Israel en medio de la guerra y se compromete con Irán. Arabia Saudita ha congelado sus planes de hacer la paz con Israel. La invasión de la Franja de Gaza vuelve imposible cualquier acercamiento entre el gobierno de Arabia Saudita y el estado de Israel. Recordemos que Arabia Saudita no reconoce al estado de Israel. Esto es un gran triunfo para Washington debido a que una guerra en medio oriente frena en automático el ingreso de Arabia Saudita a los BRICS y con esto el sistema del petrodólar podría perdurar mucho más tiempo. Y esto es lo que explica porque Estados Unidos está movilizando tropas como no lo había hecho desde que invadieron a Irak. El sitio web de la CNN.com titula la fuerza de respuesta rápida de los marinos estadounidenses avanza hacia Israel mientras el pentágono fortalece la postura militar en la región. Estados Unidos desplegará más de dos mil infantes de marina en Israel. Esto es el mayor despliegue de ropas estadounidenses desde que empezó la guerra de Irak. Además Estados Unidos también ha desplegado portaaviones y recursos financieros. ¿Por qué Estados Unidos está tan emocionado con una nueva guerra? Porque lo que está en juego básicamente es el sistema del petrodólar. A Estados Unidos le da igual los civiles muertos por jamás. Washington sabe que esta guerra dejará muchos más muertos y está dispuesto a sacrificar a esa gente en aras de salvar a su preciado petrodólar. El sitio web TheDailyBeast.com titula Secretario del Tesoro Estados Unidos puede permitirse absolutamente dos guerras. La poderosa Secretaria del Tesoro Janet Yellen ha dicho que Estados Unidos se puede dar el lujo de financiar dos guerras como lo son la de Ucrania y la del Medio Oriente al mismo tiempo. Mientras el resto del mundo pone los muertos, Estados Unidos pone los dólares que recién acaban de imprimir. El sitio web del periódico New York Times titula Biden visitará a Israel en medio de la crisis de Gaza mientras crecen los temores de una guerra mucho más amplia. Biden ha optado por visitar a Israel para buscar persuadir a países como Irán o Líbano de que se involucren en esta guerra. Sin embargo una invasión de la franja de Gaza es una línea roja para los países árabes. Entonces realmente Biden va a medio oriente con el objetivo de iniciar una guerra a gran escala. Finalmente debo decir que este esta guerra tiene varios ganadores inesperados. El primero es Rusia que se va a ver beneficiado con precios de combustible mucho más elevados. El Kremlin necesita de ese dinero para poder seguir financiando su esfuerzo bélico en Ucrania. China también se ve beneficiada. Con dos frentes de guerra abiertos a Washington se le hará imposible iniciar un tercer frente en Taiwán que es una guerra que también está latente. Casualmente Xi Jinping y Vladimir Putin se han reunido en la capital de China. El objetivo es ver cómo les afectará o les beneficiará a ambos el conflicto que está a punto de estallar en medio oriente. En conclusión por si usted lo pregunta lo que viene es la guerra. ¿Cuánta gente va a morir? Sin duda que va a morir muchísima gente. ¿Cuál es el objetivo final de toda esta barbarie? El objetivo es salvar al sistema del petrodólar y recordarle a Arabia Saudita que sigue necesitando de Estados Unidos para garantizar su seguridad. Siempre debemos de tener presente que el origen de las guerras y los conflictos son siempre por cuestiones energéticas o económicas. Y Estados Unidos solo va a la guerra cuando se trata de defender al dólar. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario dando clic en este lado. Gracias.